Quedó oficialmente inaugurada la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Clodomira. Dicha iniciativa pudo concretarse gracias a los compromisos compartidos con el gobierno de la provincia y la municipalidad de Clodomira para ampliar las oportunidades para los santiagueños y santiagueñas de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad, en el marco de sus 130 años de historia, la comunidad de la ciudad de Clodomira celebró este acontecimiento con un nuevo espacio destinado a la educación superior, un edificio con más de mil metros cuadrados de construcción que incluye aulas equipadas con computadoras y mobiliario para el dictado de clases, salón de usos múltiples y salón de conferencias para más de 200 personas, baños, patio y oficinas como parte de esta flamante obra. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, realizó el corte de cinta junto al intendente de Clodomira, profesor Daniel Ruiz, al ministro de Desarrollo Social de la provincia, doctor Ángel Nicolay, la presidenta del Consejo General de Educación, doctora María Elena Herrera y la diputada nacional, doctora María Luisa Montoto. Posteriormente, se firmaron convenios de cooperación para la puesta en marcha de la oferta correspondiente a las escuelas de la UNCE. Seguidamente, se realizó un recorrido por las instalaciones para luego formar parte del acto central y desfile por un nuevo aniversario de la ciudad de Clodomira. Autoridades universitarias, como así también del ámbito del gobierno provincial y municipal, participaron de esta jornada junto a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, agrupaciones gauchas, asociaciones vecinales, entre otras entidades e instituciones, quienes se dieron cita para formar parte de este momento histórico. Autoridades de nuestra universidad dieron a conocer el cronograma de actos y celebraciones por el 50 aniversario de la UNCE. El primero de los actos es un acto académico, que es nuestro acto tradicional de la universidad, en donde hacemos un reconocimiento a los docentes y no docentes con 25 y 40 años de trabajo ininterrumpido en la universidad. También es el reconocimiento al personal docente y no docente, que accedió a los beneficios de la jubilación, y a los estudiantes que integran el Consejo Superior, y los consejos directivos de la universidad. Ese acto va a tener inicio el día 5 de mayo a las 19 horas, aquí en el Paraninfo de nuestra universidad. El martes 9, que es la velada de gala en el Paraninfo también, a partir de las 22 horas, con un espectáculo artístico de danzas folclóricas, luego la actuación musical de Julián Migueles, y por último la actuación de la Orquesta de la Universidad. Y tenemos el 18, al que hemos denominado un acto central, que está convocado para toda la comunidad santiagueña, donde vamos a hacer un reconocimiento a las rectoras y ex-rectores de la universidad. Van a estar presentes también, descubriendo una placa conmemorativa, parte del consorcio Orcomoye, junto con las universidades del NOA. Luego, el miércoles 24, tenemos el acto académico de colación de grados, que corresponde al 103, con las colaciones de las facultades y de las diferentes escuelas, de la Escuela de Innovación y de la Escuela de Artes y Oficios. Un acto muy importante, el día 25 de mayo, que tiene que ver con una fecha patria muy honda al sentido nacional, y que nosotros queremos poder conmemorarla junto a nuestra Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de nuestra Facultad de Agronomía y de nuestra Universidad. 28 de mayo, la segunda edición de la Maratón Universitaria. Esta vez se va a realizar en la zona de nuestro polideportivo de la Universidad, cito, en Costanera Norte, y va a tener dos tipos de competencias. Una de los 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros, de manera participativa, inclusiva, para todos aquellos que quieran realizar la misma. Como cierre de este mes de celebraciones, vamos a tener el acto del 31 de mayo. Este acto de cierre, que va a ser el miércoles a las 11 horas, le hemos dado por llamar Cusca y Anasus, que significa uniéndonos en Quichua, porque es la gran celebración de la UNCE y el territorio. Por eso, vamos a invitar a los 137 comisionados municipales y a los 28 intendencias para que nos acompañen en estos grandes festejos de los 50 años de la UNCE. Con saberes que transforman.